La Prensa.mx presenta La Prensa.mx presenta Y bueno, están trabajando en eso Todavía hace rato estaban ahí en la reunión Yo pienso que para hoy en la tarde ya sabemos la decisión Si la escuela va a continuar ahí donde está O tenemos que reubicar a esos niños en otra parte Los más renuentes para la reubicación son los maestros No, no, no Ayer hubo una reunión y eran los padres de familia No quieren que sus hijos se vayan a otra parte Al final parece, según el informe que tengo, es que lo estaban comprendiendo Y hoy continuaron con la reunión No es fácil reubicar una escuela, más de 100 alumnos Entonces, se está trabajando en ello Pero lo más importante es Conservar la seguridad de nuestros alumnos Seguramente se va a tomar la mejor decisión Ahí en esa reunión Pero la erosión causada al terreno donde está asentada la escuela Si es un riesgo para que la escuela y los alumnos sigan ahí en el lugar Bueno, las personas que saben de eso es lo que están haciendo O sea, los de protección civil, te repito Están ahorita reunidos con padres de familia y están viendo eso Finalmente yo confío en ellos como autoridades competentes Especializados en esto Que tendrán que tomar la decisión correcta Ya ve ¿Qué le cuesta?